El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video en el Pate Chucho. Este video es muy especial, ya que hay una suscriptora que deseaba ver algo sobre las cortas de café. Así que hoy decidimos acá documentar la zona donde ellos entregan las cortadoras de café a todos los de la cooperativa. Ahorita vamos a irnos acercando poco a poco para que tengan una idea de cómo es la dinámica. Bueno, la dinámica número uno es que pesan todo lo que es el café. Luego de haberlo pesado, lo dejan acá. Y aquí está pesando el café. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuarenta, ¿ya? Cuarenta. No, me digas que está bien bueno todo lo que es. Buenas tardes. Cuáles son los flojos para hablar de entregar. Aquí están. Pero pues... El de imá, miren primero. No, vale. Echenta y cinco. Entonces, este que está pagando... ¿Cuál es? Yo pasé... Pero ahí póngalo. Ahí póngalo. Ahí póngalo. Y aquí anotan la cantidad de libras. La cantidad de libras. Aquí... Todo esto... Después va al beneficio. Todo este café recién cortado va al beneficio. ¿Eso está suelto? ¿Eso está suelto? Todos los días, por las tardes, los cortadores de café vienen... ¿Dónde están poniendo? Y... Entregan lo recolectado... Acá... A los que reciben el café. Ahí está una persona... Que está... Encargada de... Ahí mueve la pesa. Vamos a ver. ¿De tu mamá? Sí, sí, sí. Ayúdame. Ahí está. Ahí está. Y luego... Después de dejarlo... Después de estar pesado... Este es transportado en camiones. Cada recolector, cortador de café... Recibe una paga por... Libra. No, son... Quiero ver por... Por... No sé si son... Por arroba. Si no me equivoco. Son... Por arroba. Es lo que le pagan. Ya el café tiene que estar... Clasificado. O sea... La... Lo... El café rojo... Es... Exclusivamente... El que se entrega... En estos... En estos sacos. Ya dentro de unos momentos... Van a... Vamos a ver... Si es posible. ¿Verdad? 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 Eh... El camión... Si es que viene. ¿Verdad? 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 Sí. Y bueno... Ahí podemos ver... Hombres y mujeres... Entregando el café. ¿Verdad? Y siguen... Ah... De veras... Wow... Mira... Acá está... ¿Ya entregó maestro? Ya estuvo. ¿A cómo le pagan la arroba a usted... De café? Un dólar con 62 centavos. ¿Un dólar? Con 62 centavos. ¿Y hoy cuánto ganó? ¿Cuántas arrobas hizo? Hice 8. ¿8 arrobas? Entonces... 8 por 1.62, ¿verdad? ¿Equivalente? Casi 3 dólares. ¿Casi? ¿Y desde qué horas comenzó a cortar? De las 8. ¿De las 8 de la mañana? ¿En qué finca fue? Aquí le llamamos la atalaya. ¿Y cómo? Atalaya le llamamos. La atalaya. Esa es la finca que hoy fueron acá. Ok. ¿Desde 8 hasta hoy como las 3 de la tarde le toca? No, a las 2. ¿A las 2? Ok. Pero, ¿ustedes no sacan desde el cafetal? ¿Cómo no? No saco. ¿En el lomo lo traen? Sí. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, yo pensaba que alguien les ayudaba a traerlo. O sea que en carreta lo vienen a dejar hasta acá. No, en el lomo porque como son. Son veredas, ¿verdad? Ah, ya. ¿Usted sí lo trajo en carreta, don? Sí, lo traje en la carreta porque salimos más allá, donde vivía mi papá. Ah, ya. Entonces, él lo hay que mover porque tengo ese cabertón. Ya. Y ya le estamos dando gusto. Bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gabriel Antonio Sánchez Alvarado. Don Gabriel, ¿cuántos años tiene usted de recolectar o ser cortador de café? Fíjense que de cuando yo tenía como unos 8 años me traía mi papá acá a trabajar. ¿Y a cómo le pagaba la roba? Valía, este, como 35 centavos. ¿De Colón? De Colón. ¿Y ahora está a 1, cuánto está? A 1 está hoy unos 62 de dólar. De dólar, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué horas hasta qué horas comienza la jornada? Fíjense que hoy, por un rato fui. Ajá. Desde como a las 10 a esta hora. Ya. Y eso, ¿cuánto ha calculado que ha hecho ahí? He calculado unas 9 arrobas. 9 arrobas. Sí. Ah, o sea que casi unos 11, 12 dólares. Quizás más. Más. Sí, porque serían 14, como 14.40. Ah, bueno. Y mire, y la hora del almuerzo, ¿usted lleva su propio alimento, el almuerzo? Sí, sí llevamos nuestra comidita. Ah, ya. Bueno. Mande un saludo a todos los que nos van a ver a través del canal del Pate Chucho, que es mi canal. Bueno, nosotros estamos contentos porque ahorita vamos a salir en el canal. El Pate Chucho. El Pate Chucho. Estamos aquí contentos, empezando nuestro cafecito y contentos porque hemos ganado nuestros centavitos. Bueno, un gusto, bendiciones. ¿Y tú fuiste a cortar café? Sí, hombre. ¿Cuánto hiciste, chico? Yo me hice una y la mitad. Una y la mitad. Una arroba y la mitad. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Ah, bueno. ¿Y tu mamá? Allá está en la casa. Ya se fue. ¿Y tu mamá cuánto hizo? Mi mamá hizo cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Y tú le hiciste uno más? Ajá. Ah, mira. Entonces, en pocas palabras, has hecho más de un dólar este día. Sí. ¿Y lo que ganaste lo da tu mamá o se lo das a tu mamá? A mi mamá lo doy. ¿De veras? Sí. Ay, mira. Qué bien. Ahí te están molestando. Es bien conocido acá, ¿verdad, Felipe? Sí, hombre. ¿Ah? Sí. ¿Y mañana vas a ir a cortar? Sí, hombre. ¿Y tu canasto dónde está? Ah, mi canasto ya en la casa está también. Ah, ya. Ajá. ¿De qué tamaño es el canasto tuyo? Así es, ve. Así es. ¿Y no hay uno similar a los que tú utilizas? O son... Es casi aquel, ve. ¿Como aquel? No. ¿Uno así como este andas? Ah. Miren, acá tenemos un canasto de recolección de café. Ahí está el agüita, ¿verdad? La mochilita donde se llevan los sagrados alimentos. En fin, hay muchas cosas que se pueden compartir en este pequeño video. Quiero ver, vamos a ver. Mira. ¿Ah? Que hay tres dólares, mira. Mmm, bueno. Gracias. Bueno, hay un gusto. Anda a echarte una de tu gaseosa, mira. Ah, pues sí. Pues sí. Ponete la mascarilla porque yo te voy a regañar. Ay, ay, ay. Bueno, aunque se considera, ¿verdad? Que los niños deberían estar jugando, ¿verdad? Pero es una manera como se gana la vida también acá, ¿verdad? Sí. Aparte que ayudan a sus padres a ganar unos centavos más porque son dos manos trabajando. También ellos aprenden a valorar el esfuerzo, el sacrificio que se hace y a valorar el trabajo de los portadores de café. Por eso este trabajo de generación en generación se ha ido trasladando. Sí. Porque se convierte como parte del patrimonio familiar, ¿verdad? Del trabajo que acá muchas de estas personas, sus abuelos, sus padres, sus hijos, han estado involucrados en la corta. Ya. Por eso es que aquí vemos gente de todas las edades. Sí. Hemos visto jovencitas también, ¿verdad? Por ahí. Que andan... Algunas les da pena que hoy las enfoquemos, pero a la hora de estar trabajando eso no es de pena, ¿verdad? Sino que es la misma necesidad, ¿verdad? Yo la veía, cuando tú estabas entrevistando, la fuerza que tienen de echarse un saco y llevarlo al lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que el trabajo de ellas también es comparable con el trabajo de los hombres. Sí. Porque si tú puedes ver... Bueno, ahorita ya se fueron la mayoría de las mujeres. Sí. Pero ellas estaban haciendo el mismo trabajo que hacían ellas. Sí. Mira, ahí ya van algunos ya, mira. Algunos van con su canasto. Sí. 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 tú te quedaste ese es el premio la recompensa porque tú te quedaste yo soy el youtuber salvadoreño y algunas veces andamos allí buscando esas personas sencillas humildes como tu persona tiene celular bueno se lo vamos a tomar pero no lo vamos a decir verdad si alguien quiere mandarle una bendición a ella pues se va a comunicar con mi persona y yo me voy a comunicar con ella así que si quieren conocer un poco más de la historia de ella y pues ahí la vamos a seguir viendo si dios lo permite y también ella verdad si usted ve este vídeo no se burle de ella por favor o muchas veces hacen gente hacerte sentir mal pero sabes que al final se llama envidia algunas estaban riendo te fíjate las que estaban aquí se estaban riendo de voz pero qué pasó al final hoy te van a tener envidia porque hoy tú ganaste 20 dólares entonces muchas veces en la vida no sabemos que nos depara o qué personas se nos acerca así que amigos hasta aquí vamos a llegar y vamos a ver si más adelante conocemos un poquito más sobre la historia de ella y bueno nos vemos hacia el próximo vídeo hasta pronto jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que la calle me llama y que a un pas de chucho querida abuelita nada le pasaba el pas de chucho el pas de chucho